Muy buenas, muy buenas para toda esa bandita, ¿cómo andan por ahí? Te envidio Perry, te envidio porque vos tenés calorcito ahí todo el día, todo el año, toda la semana Y yo acá cagado de frío, ¿cuántos grados hay? 7 grados, nublado, está feazo Cae una garúa ahí que te congela, ya sabes, esa que te penetra toda la ropa Perry, me recomendaron Lazo, con doble S Vi una entrevista por ahí que Can lo defiende, están todos hablando como que lo están tratando el Justin Bieber, venezolano Y Can dice, yo me escuché el disco y a mí me gustó, y bueno, vamos a ver, vamos a guiarnos por el gusto de Can Vamos a conocer Lazo, gracias por recomendar la de Grant Misler Vos le vas dando like, suscribiéndote al canal si aún no te has suscrito Hoy la Lazoneta, estoy seguro que no te lo esperaba, yo no sé qué espero de este artista Una onda airbag, si me decís Justin Bieber, pero venezolano, a ver qué sonidos propios de esa tierra agarra Vamos a poner Lazo, Ojos Marrones Hacemos en conjunto el desvanecimiento, claro que sí Outfit acorde a la estación del año Ojos Marrones, Lazo, video oficial parte 1 ¿Habrá más partes? Bueno, nos iremos enterando Uff, me resirve, me resirve Bastante, eh, rock pop Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas sí le dan gris a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada es igual Eh, melodía pegadiza, sencilla de escuchar, bien ejecutado El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones ¡Qué bueno que queda el contraste del frío y el cálido! ¡Uf! Está muy bien ejecutado El asunto narrativo que lleva a que la letra sea acompañada con lo que estamos viendo Muy bueno, muy bueno Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Le veo que no son tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Una obra holística Muy de radio Puede sonar Sobre el final de Una serie de Netflix Tiene mucha calidad Muy bien grabada Continuará Continuó ya, no sabemos Parte 1 Bueno, esto fue el primer encuentro con Lazo Te juro, no me esperaba Este tipo de artista Me gustó mucho todo Toda la obra de este Ojos Marroles Y esto fue nada más que 3 minutos 44 De lo que ya Es una obra que lleva años en la vuelta Y que, primer acercamiento Espero que te haya gustado No creo que te lo esperaras en el canal A esta altura, van llegando cosas hermosas Perri, te mando mil cariños Seguite por ahí, deja tu like Suscribite, recomendame alguna otra musiquita De esa que a vos te llena el alma Y así me llena el alma a mí también Va por ahí la cosa Bañate Suzuki Muchas gracias Chau Chau